Aplausos ¡Qué bonita es la naturaleza! La naturaleza me inspira poesía He dormido esta noche en el monte Con el niño que cuida mis vacas Te podías haber levantado un poco más tarde tú Que yo aún no he cerrado los ojos del todo, hombre Perdón, señor, decía usted algo No, que está usted berreando Y yo me acabo de acostar ahora Y me ha dicho que las vacas le han comido el monte o no sé qué No, mire usted, yo lo que estoy haciendo es declamación No, pues este es más sitio para hacer reclamaciones Mire, si va a reclamarme a mí, ya ve No se crea usted que porque estoy en un banco soy el Mario Conde La verdad La verdad que yo no me parezco a él en nada Ahora, él a mí, a lo mejor dentro de poco Me parece que no me ha entendido Yo no he dado ninguna reclamación Es declamación Yo soy bate Ah, defecación Que usted es un bate Bueno, pues váyase y se coloca en un lavabo Aquí en un parque no hace falta para nada Caballero Yo le diría ¿Dónde está? No, no, a usted, a usted me refiero ¿Yo, caballero? Sí, señor ¿Otro? La naturaleza, señor Inspira poesía La primavera Las flores El amor La pasión Yo estoy inspirando que usted se vaya, ¿me entiende? Para ver si me ha hecho la siesta Me voy a poner los calcetines Pero no le inspira a usted, amor No, no, a mí lo que me está inspirando Es que me pongo los zapatos Porque no tengo agujeros en los zapatos Me entra frío por los calcetines, ¿no? Y entonces me voy a constipar Mire, caballero A mí amor no me puede inspirar, hombre ¿Eso que me inspira a qué? Amor ¿Dónde está la cámara? ¿Qué cámara? Usted no será de esos de la televisión que hacen folletines No, no, señor El vagabundo en el parque Y encontró una mula fresa Yo soy un hombre enamorado Me iba a decir que era un hombre del campo, digo escobar Y estoy esperando aquí a mi amada Y recito poesías para inspirarme y demostrarle mis sentimientos ¿Aquí por la mañana en el parque a su amada? Sí, usted no ha visto ninguna pareja en el parque hablando Hombre, mire, verlas, verlas, lo que se dice verlas, no Porque suelen venir de noche, sabe usted Pero usted no ha oído cómo se transmiten sus sentimientos No, yo lo que he oído más bien ha sido como un ataque de asma Pero no, no, sentimientos no he oído Pues mire usted La naturaleza inspira eso, inspira poesía Por ejemplo, qué bonito es madrugar Ver el sol por la ventana Pues yo estaba tapado para no verlo Y tú has venido y me has espabilado Y yo no tengo ventana Tengo toda la claraboya esta, como se llame Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar Lástima la escopeta y hoy comía yo Madre Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte fue al sur Madre que la parió Creyó que el trigo era agua Qué desgracia Se equivocaba Y tanto que se ha equivocado Es que no puedes ir a este que es un váter Y dejarme a mí, hombre A un panal de rica miel Diez mil moscas sacudieron Pues yo con dos o tres que tenga Ya tengo bastante Ya, ¿para qué quiero diez mil? Elo, elo, por do viene El moro por la calzada Anda, vete a hacer puñetas Ya, y déjame echarme la siesta ¿Eh? Ay, los pájaros, el moro Tenemos pocos moros Oiga, me permite, por favor ¿Eh? Me permite Ahora son dos Cuidado, no me vaya a gustar rugada la ropa Somos novios Enhorabuena Pues los dos sentimos Pudo amor profundo Qué bonito Y los pájaros cantando Vaya mañana voy a tener Como novios Ya, son novios Procuramos lo más bello de este mundo Pues fíjese en mi cara Verá lo bello que es el mundo Nos amamos Muy bonito Nos besamos No tan bonito Como novios Ah, bueno, como novios, sí Nos deseamos Me parece muy bien El deseo es fuerte Y hasta a veces Sin motivo, sin razón Nos enojamos Como la chavel y el bofil Eso, eso, eso Eso es normal, eso es normal Somos novios Ya, ya, ya lo ha dicho usted antes Ya Tenemos un cariño limpio y puro Hombre, yo limpio no Porque me han cortado el agua ¿Sabe usted? Ya las tuberías mal y... Como todos No, como todos los que te cortan Cuando no tienen Claro Procuramos el momento más oscuro Ay, que luego viene la jolondrina Para hablarnos Sí, para hablar la oscuridad Tientas Para darnos el más dulce de los besos El mío dulce no sería Pero grande, sí Recordar De qué color son los cerezos Los cerezos son morados Se los digo para que vayas Sin hacer más comentarios Somos novios Pues sale A casaros y dejarme la cama Que aún no he dormido Venga Venga, venga Somos novios Ya lo sé que son novios Más tenemos Un cariño limpio y puro Bueno, pues A mí me gusta que vayáis lavado los dos Pero hilo de mi cama de una vez Ya está Hombre Como todos No, como todos los que tienen para abarse Yo no tengo Procuramos el momento más oscuro A mí se me está nublando la vista ya, eh O sea que... Cuidadito Que me conozco Para amarnos No, si verás tú cómo acabará esto Para darnos el más dulce de los besos Venga, pegaros un revolcón y hilo ya, hombre Ya está Recordar de qué color son los cerezos Morados Los cerezos son morados Hombre Sin hacer más comentarios Somos novios Ya me ha entrado el nervio Solo novios Solo novios Escuche Siempre novios Somos novios Yo me llevo la cama Y ahora se los las reparaciones Que te da Gracias 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 Gracias